Baymax en polémica por contenido LGBTIQ+. Con el reciente estreno del spin-off de la película de 6 grandes héroes, en dos distintos episodios pudimos ver cómo se nos incluía un hombre trans, dejándose resaltar por los colores que llevaba en la misma playera. Además, en el siguiente episodio mostrándonos un personaje completamente gay, esto creando una gran controversia en la serie animada infantil.